¡Aquí está la mano de José Luis! ¡Vaya a ver el horrorador! Ya está reclamando, ahí las tiene. ¡Ve, diga que sí, ope! ¡Para nada más es para la foto! ¡Vale, ya! ¡Nos hubiéramos puesto mejor las botanas para que se viera ahí! ¡Ahhh! ¡Arrejúntese! ¡Arrejúntese! ¡José Luis, con las manos abajo! ¡Claro! ¡Ahhh! ¡O así van a andar bien equipadas las de! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ahora cómo se dice! ¡Jajaja! ¡Ey, chiquita! ¡El kinder! ¡Samuel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! ¡Au!